Hola compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenos días. Pues estos hallazgos se dieron en la quebrada Curití, cerca del sector Parque Ragonesi del municipio de San Gil. Allí un habitante de calle en primer lugar habría encontrado lo que sería un cráneo. Después de la investigación de las autoridades, encontraron más restos óseos. Hasta allí se desplazaron los agentes constatando la información, por lo cual fue necesaria la presencia de investigadores especializados quienes hicieron el levantamiento del resto óseo para su debido análisis. Efectivamente encuentra restos óseos, un cráneo, el cual se le realiza a través del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía, el levantamiento para poder identificar, establecer la identidad de esta persona, el acreedor de este cráneo, y poder identificar de pronto la forma como se presentó la muerte. Ante este macabro hallazgo, el personal investigativo de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía General de la Nación continuaron su trabajo en este sector con el apoyo de Guías Caninos, logrando encontrar otros restos óseos. Bueno, de momento no tenemos registro de ninguna persona desaparecida, estamos estableciendo si de pronto, debido a que se encontró muy cerca al río, fue bajado por el mismo o si estaba en este sector. Esta es toda la información, por el momento estaremos pendientes ante la identificación de esta persona, de estos restos óseos que fueron encontrados en la quebrada Curití, en el Parque Ragonesi, en el municipio de San Gil. Esta es toda la información, por el momento continúen compañeros con más noticias desde Estudios.